Estoy muy emocionada porque por fin conseguí la tapa embellecedora que dice Vortec. Déjenme les platico un poquito la historia. Para los que no hayan visto el video, lo compré en la ciudad de San Juan de los Lagos, Jalisco, México. Me lo vendieron barato, entre comillas, por varias cosas. La primera y una muy importante es que no tenía la tapa de plástico que dice Vortec. Un motor sin su tapa embellecedora, la verdad es que pues no se ve muy padre. No hay como que pues tengan sus respectivas tapas. Entonces, esa fue la primera razón. La segunda razón fue porque no tenía computadora. Digamos que pues aún le faltan detallitos como también, por ejemplo, pues mandar a simplificar el arnés o comprar uno simplificado. Algunas personas me dijeron que lo conseguí a buen precio, pero pues es que para ser sincera, a este motor aún le falta muchísimo amor y varios detalles para que funcione. Tiene garantía, pero siento yo que para mayor seguridad se tiene que desarmar todos los chunches de adentro como un mantenimiento preventivo. Para así pues darte cuenta qué es lo que traes y qué es lo que se puede mejorar para evitar fallas en un futuro o a corto plazo. Digamos que pues mis piensos es que la camioneta se quede con nosotros, pero si en un futuro surge un imprevisto o se tiene que ir de mis manos la camioneta, pues no me gustaría que le llegara a surgir alguna falla mecánica al futuro dueño. Así que por esa razón sí hay que echarle una manita de gato y por supuesto aprovechar para darle una pintada. Antes de todo amigos, hay que empezar por lo primero. Por aquí tiene un tornillo capado, entonces pues ahorita lo tenemos que sacar. Esto es muy importante antes de hacer cualquier cosa y antes de mandar las cabezas a la rectificadora amigos, porque si lo armáramos así entonces quedaría fugando el múltiple de escape y la verdad es que pues sí suena muy feo. Al parecer este tornillo está muy fácil amigos, porque se quedó gran parte de él afuera. Es más complicado cuando se capa adentro y que tienes que soldar y hacer más detalles. Ahorita está más fácil porque con unas pinzas pues ya lo vamos a sacar. Así de satisfactorio es sacar un tornillo amigos, que no nos está complicando nada. Y así de fácil nos hizo a favor de salir súper rápido amigos, no nos hizo batallar nadita. Aquel lado ya quedó amigos, pero ahora vamos con este. Este lado sí va a estar más difícil porque aquí tiene dos tornillos capados, entonces pues sí va a ser más difícil de sacarlos. De hecho también aún ando indecisa ya que pues algunos seguidores me comentaron que no le cambiara el motor original a la Chevrolet, pero pues también muchos comentaron que sí era muy buena opción ya que pues tiene mejor rendimiento en muchísimas cuestiones y una pues muy importante es la del combustible, ya que sí es más económico de gasolina el 5.3 que el anterior o el original 5.7. Otra cosa es que sí jala un poquito más duro que el anterior 3.50 y pues es más modificable amigos, que bueno para serles sincera, ya cuando quede la camioneta lista no creo pisarle mucho a la chancla, ya que se está haciendo un esfuerzo demasiado grande para terminar el proyecto y pues cuando quede creo que sí la voy a cuidar porque me ha costado mucho trabajo, esfuerzo, dedicación, enojos, estrés y sobre todo tiempo. Miren amigos, estos sí están súper profundos, entonces lo que vamos a tener que hacer es que vamos a soldarle unas tuerquitas. Pues para poder extraerlos. Ahorita ya se la soldaron, nada más que vamos a esperar un poquito a que se enfríe para poderse la sacar amigos. Muchas personas van a decir que este compa debe de usar guantes o que debe de usar algunas pinzas para que no le queme amigos, pero pues este compa ya está bien dañado, ya él ya está bien curtido y ya no le quema nada. La primera batalla la perdimos amigos porque el de aquel lado no quiso salir, pero este ya está saliendo. Tiene que ser muy cuidadoso el compa porque si no se truena la soldadura y entonces otra vez tendría que volver a soldarle. Vean que satisfactorio es ver que tu LS se está prestando para que le saquen los tornillos capados. Ahí está amigos, se marcó un poquito pero ya quedó. Ahora sí, vamos por el segundo intento amigos, a ver cómo nos va. Así amigos, ahora sí, volviendo a lo de la tapa del motor, esta tapa me la consiguió un amigo del estado de Guanajuato, saludotes para él. Afortunadamente la tapa pues está en muy buenas condiciones ya que pues tiene todas sus patitas para sostenerla y pues no está quebrada. Al parecer ya ganamos esta batalla amigos, algunas personas me dicen, Eyfer, tú no haces nada en el motor y en la camioneta, pero pues luego hay que darle chambita a mis compas ojalateros y mecánicos amigos. Esto pues es como un engrane, unos hacen una cosa y otros hacemos otra. Ya se armó amigos, ya salió ahora sí el tornillo. Regresando al tema de precio del motor, como les comentaba, pues por esas razones lo compré en 28 kilos, porque pues aún le faltan pues cosas y esos pequeños detallitos son como compras hormigas, que al parecer pues son poquitas pero se va haciendo el montoncito. Bueno amigos, pues entonces el día de hoy ya hicimos un paso muy importante que fue sacar los tornillos capados, porque como les comenté, si no luego hace un ruido muy molestoso así como... Entonces pues eso pues se escucha feo. Y pues también dicen las malas lenguas que pierde un poquito de fuerza cuando está escapando del múltiple de escape. Entonces pues espero que les haya gustado mucho este video. De igual forma pues también espero que les sirva mucho por si tienen un motor que tiene tornillos capados, pues de igual forma pues pueden utilizar la misma técnica. Me comentan que también es más fácil en las cabezas de aluminio amigos, porque es más fácil que meterle machuelos y este volverle a hacer rosca, porque pues eso es meterte en más rollo y hay probabilidad de que pues te quede bien y de que no. Y amigos, antes de que se me pase, para las personas que me preguntan que qué onda con la camioneta, no se desesperen amigos, la verdad es que yo presiento que el proyecto este pues todavía se va a tardar más o menos como un año. Ya yo les estaré mostrando pues cuando pinten la cabina, porque todavía con la caja pues sí se van a tardar un poquito más. Nos estamos viendo hasta la próxima y espero que estén súper bien.